Oh, 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 oh Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te peparen que es lo que viene es pa' que te de Mami yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos losurrujines ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motor y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Para ti yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Dame más gasolina Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que vienes pa' que le des Tú no Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' de cambiar Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina